Un aparatoso accidente lo que acontece en este momento sobre avenida Juan Palomar y Arias entre Cadoqueiros y avenida Universidad, justo frente al coto Bosque del Lago. Afortunadamente el conductor salió ileso. Al parecer por el exceso de velocidad, el conductor del vehículo tipo Chevy perdió el control y terminó volcado. Ya se encuentran autoridades en el lugar en espera de la grúa para retirar esta unidad. Este percance no afecta a vialidades, únicamente queda bloqueado el retorno para ingresar al fraccionamiento. Les sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.